Estamos ready Llegó la invitada O sea que si nosotros tuviéramos un hijo con la jugueta vieja Negativo más negativo Positivo O sea que Chelito lo saliera vieja Gringo, sarco Gringo, sarquito A su hijo saliera a la chela ya Vémosle viejo ya a bailar Estamos ready pues papá Vamos a ir a tomar agua Bueno, bueno vamos a ir a dar benicio Por ahí a este quietón bailar Buenísimo Un placer estar con estos Pecos chicos Haga cambio con las viejas de la cocina Y ustedes La mona viene por acá La mexicana y la antonera Que vayan por ahí Y ustedes vienen por acá Aunque Pei lo puede hacer también Pei solo no La mexicana Cómo no hombre Pei lo hace solo A Pei le gusta No, pero a Pei Pero Pei ya está viejo Chiqui Mexicana Me da ayuda Me da ayuda Me da ayuda A Pei Me da ayuda A Pei Para que venga la picha Me da ayuda ¡Vamos! 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 Todavía estamos en la flor de la juventud Bueno, vamos a seguir disfrutando porque estamos por acá de fiesta Señores, sigue el ambiente con Grupo FL Sigue la fiesta Todos estamos con el santo Bienvenidos por allí a los que se están haciendo presentes, bienvenidos Y eres muy bonita Pero mentirosa Y eres muy bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre convertida, convertida, mentirosa Pero mentirosa Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre convertida, convertida, mentirosa Y dices te quiero, te quiero más Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque acuérdate que lo tienes, pero tienes razón Dices te quiero, te quiero mejor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque acuérdate que lo tienes, pero tienes razón Y te eres bien bonita, pero mentirosa Cuyo yo eres de los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Y dices te quiero, te quiero mejor Dices te amo con loca pasión Y te eres bien bonita, pero mentirosa En callas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Pero hay bien bonita, pero mentirosa En callas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Y dices te amo con loca pasión Y dices te quiero, te quiero mejor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Y dices te amo con loca pasión Y dices te amo con loca pasión ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!